Estamos saliendo ya con un equipo diésel del servicio Victoria Temuco, cargado en AW3 para las pruebas últimas de rigor. ¿Qué significa eso? Que lo hemos cargado a su máxima presión, eso significa 426 pasajeros en total. Con eso nos va a permitir comprobar las pérformas del tren totalmente exigido. Los alumnos tuvieron un examen práctico de manejo. La primera vez que ellos manejan el equipo para ver el comportamiento, cómo se desplaza, cómo se acelera, cómo se frena, llegar a la estación, abrir puertas, cerrar puertas. Estoy sumamente contento por el privilegio de poder manejar estos trenes nuevos. Una de las diferencias principales fue el sistema de automatización. Acá en un solo manipulador podemos acelerar, frenar y dejar el tren en nuestro. Otra cosa, dijeron, cambió totalmente el chip de manejo del equipo que nosotros estamos conociendo allá en el sur, los TLD. A tecnología ya moderna, de última generación. Luego de los ajustes necesarios que ha hecho el fabricante, podemos decir que el tren se comporta de una manera muy suave. Tiene potencia suficiente para lograr la aceleración que requiere para, a su vez, llegar a la velocidad máxima. Hemos llegado hasta los 120, que es lo que hemos pedido. Alegre por mi compañero, espero que la experiencia le haya servido enormemente. La gente se va a tomar con mucha alegría, porque se van a dar cuenta que el jefe hizo un gran esfuerzo, pensando en la conectividad, la historia de Moco y sus alrededores. La gente se va a tomar con mucha alegría, porque se van a dar cuenta que el jefe faz y va a làm la violencia. Pobre했 exactamente la correct Nah hardest, pero no crec que la violencia... ...desdebüros 16 años... Veja ya chicos, oige vez,ентовas que aquí se van a llevar, aún así ficar Deẫn.